Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video de Half-Life. El día de hoy les traigo un nuevo video de proyectos prometedores de la comunidad, incluyendo una que otra noticia nueva. Ya que realmente no han habido muchas novedades nuevas, por lo menos en cuanto a noticias interesantes. Ya que no se ha mencionado nada aún del proyecto Arenas Blancas, o de la nueva actualización de Half-Life 2 por parte de Valve. Por lo que nos queda esperar más para noticias nuevas de Valve. Que por cierto todas esas noticias ya las cubrí en estos videos. Que les dejaré al final en la outro por si no los han visto. Por otro lado sé que recientemente se dio a conocer que un fan encontró una beta del primer juego en un CD viejo, pero no quise cubrir la noticia. Ya que realmente no había nada impresionante que mostrara ese CD. Solo unos cuantos cambios respecto a la versión final del juego. Además que quiero centrarme en contenido nuevo que vaya saliendo de la saga, que de lo viejo. Si hubiera sido una beta de Half-Life 2 pues allí ya me hubiera interesado más. Si quieren saber más de este CD que encontró aquel fan, pues vean los videos de Skolzer que saco del tema. Oh, pruébenla ustedes mismos. Que dicho fan subió la demo del CD a internet. Aunque no estoy seguro de donde se descarga. En fin, el día de hoy hablaremos de algunos proyectos que muchos de ustedes me sugirieron hablar, tanto en Discord como en los comentarios de los videos. Así como también quise cubrir algunas noticias más o menos nuevas. Ya que salieron hace algunos días. Así que chavales, vives, weyes. Proyectos prometedores de Half-Life. Half-Life Extended, o Half-Life Extendido, en español. Quería hablar de este proyecto desde hace como un año, pero por alguna razón siempre lo olvidaba. Supongo que era por los mods de Half-Life 3 y otros proyectos que captaban más mi atención. Pero muchos me pedían que hablara de este proyecto. Half-Life Extended es un proyecto dedicado a mejorar la experiencia general del juego original. y sus expansiones. Logrando que el primer juego tenga consistencia y coherencia con las expansiones, añadiendo mucho contenido nuevo y pequeños detalles, y en cierta medida reimaginando el juego, hasta el punto de crear mapas desde cero y añadir nuevas áreas. Básicamente este mod viene a conectar el juego original de mejor manera con las expansiones, para evitar inconsistencias argumentales. Y por ende, añadiendo más contenido en el proceso. Esto es genial para los que se quejan del canon de las expansiones. Los nuevos elementos que este mod implementara serán, mayor diversidad y variedad de NPCs, ya saben, como guardias de seguridad negros, chinos, y gorditos. Enemigos y armas de Opposing Force. Nuevos enemigos y armas, algunos que fueron eliminados de la versión final. Nuevos mapas, y dificultad aumentada. Etcétera. Por suerte podemos ver mucho de este contenido en las imágenes del mod, en su página de Modebed. Al igual que unos cuantos gifs y vídeos. Ahora bien. La última actualización del progreso del mod en Modebed es del 27 de diciembre del año 2022. Por lo que ha estado inactiva, desde hace un año. Por suerte en esta última actualización mostraron mucho contenido interesante del progreso, mediante algunas capturas y gifs. Más allá de eso no encontré más información sobre el progreso del mod. Intente unirme a su Discord pero parece ser que el enlace caduco, o algo así. Y parece que no tienen redes sociales, más allá de Discord. Si alguno de ustedes sabe algo sobre el proyecto, comenten, y los estaré fijando si lo que dicen es real. ¿Qué opinan de este proyecto? ¿Creen que ya esté muerto, o sigue en marcha? Los estaré leyendo. Half-Life 2. Rebans. Los Combine han drenado el océano, transformando el lecho marítimo en un desierto. Como resultado, Alyx tendrá que cruzar todo el trecho marítimo conduciendo bajo la costa. Esto es como un universo paralelo, al del Half-Life 2 original, donde Gordon Freeman murió en el primer juego, y Alyx se convierte en la heroína de la Tierra. Con un nuevo traje de protección rojo que se ve increíble. Muy Cyberpunk debo decirlo. El mod agregará mecánicas nuevas para mejorar la experiencia de combate, ya que este mod hace mucha énfasis en la acción y los tiroteos. Presentando un sistema de combate más desafiante y atractivo. Aunque el diseño de niveles se mantendrá básico, similar al del Half-Life 2 original. Aunque gráficamente mejorará un poco, no esperen mucho. Ya que esto se está haciendo en Source. Si bien no hay muchas imágenes en Modever, los pocos vídeos que hay muestran demasiado. Y he de decir que se ve increíble. Pueden checar los vídeos en el canal de Youtube del mod. La última actualización del mod en Modever fue el 9 de diciembre de 2023. Hace casi un año. Por suerte parece que el creador es muy activo en los comentarios. Y su último vídeo subido a Youtube fue hace dos meses. Desde la fecha de subido este vídeo. Que por cierto tan creador no es. Ya que el proyecto ya existía antes de retomarlo. Solo que había sido cancelado. Y este autor retomó el desarrollo. ¿Qué opinan ustedes de este proyecto? Este es otro proyecto de los que estaré más atento en los próximos meses. Continuando con Alyx. Tenemos el port perfecto de Half-Life Alyx a teclado y ratón. Ya que como sabemos Half-Life Alyx es un juego de realidad virtual. Pero gracias a los muchos modders talentosos. Muchos ya han podido jugar el más reciente juego de Valve con teclado y mouse. Gracias a este mod. Llamado Half-Life Alyx no VR. Obvio no. Este mod es el más completo que hay hasta la fecha. Y podría decirse que es el proyecto definitivo para jugar Half-Life Alyx sin VR. Pues los controles están adaptados al teclado. Y también se adapta el interfaz del menú. Y juu. Como si fuera oficial. A parte de eso. También se modificaron las animaciones de armas. Y las manos de Alyx dejan de ser flotantes. Para estar rediseñadas con su propia skin. Esta es una excelente forma de adquirir Half-Life Alyx y añadirlo a la colección. Lo único que necesitará será un buen PC. De gama media alta. Suerte para los que somos de la preciosísima Latinoamérica. Que aunque algunos seamos de diferentes países de habla hispana. Todos tenemos en común que estamos jodidos de alguna u otra manera. Económicamente hablando. Hablando por la mayoría claro. Que probablemente haiga un ricachón viendo este video entre nosotros. Ja. 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 Ya para finalizar. Tenemos el regreso de Project Borealis. Que ya le he dedicado varios videos últimamente. Su última actualización había sido en el año 2022. Actualizando sus redes recientemente ya casi a finales del presente año 2024. Lo más relevante que mostraron fue en su canal de Youtube. Donde subieron un nuevo video después de mucho tiempo. Precisamente un primer teaser trailer del juego. Donde solo es como una demostración gráfica del juego y ya está. Realmente no hay nada nuevo que no hayamos visto antes. Vemos de nuevo Ravenholm. Con la diferencia de que está nevando. Y luego vemos un zombie blanco y peludo. Para después finalizar con un diálogo de Alix. Que no sé si es reciclado del Half-Life 2. O si es con I.A. O realmente contrataron a la actriz que le daba voz. Lo más probable es que sea la primera. Este video fue titulado como prólogo. Dado a que será algo así como un capítulo corto. Que acontecerá antes del proyecto Borealis completo. Será un capítulo o una especie de demo. Que será la excusa perfecta para esperar el juego completo. Sea lo que sea estaremos atentos de novedades. Eso sí. Parece que necesitarás un buen PC para correr el juego decentemente. Y como este juego es de fans. Ya no quiero ni imaginarme la optimización que va a tener. Han antes la PC no se quemara. Como siempre quiero agradecer a los miembros del canal por su enorme apoyo. Los quiero mucho. Por otro lado también quiero agradecer a estos usuarios que son fieles al canal. Y siempre comentan los videos. Que para mí es algo que significa mucho. Leer sus opiniones y ver sus debates siempre es lo más gratificante de subir video nuevo. De igual forma agradezco a los usuarios que ven los videos pero que no comentan. Eso sí. Dejen su buen like. Que también me ayuda bastante. Sin nada más que decir. Me despido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!